La convocatoria de hoy surge a partir de la aprobación esta mañana del directorio ANCAP de la propuesta del equipo de exploración y producción de ANCAP para la adjudicación de tres bloques en el mar uruguayo en el procedimiento de ronda abierta que está vigente en Uruguay desde el año 2019. En el día de hoy el directorio tomó conocimiento y aprobó la adjudicación de dos bloques para la empresa Shell a través de una subsidiaria directa de la empresa Shell y un tercer bloque a la empresa Apache Corporation forma parte del grupo APA Corporation ahora y en este tercer bloque va a haber un pozo exploratorio, va a ser el cuarto pozo exploratorio que tenemos en nuestro mar y el hecho del día de hoy tiene una significancia sumamente especial, muy trascendente porque significa el retorno de empresas de primer nivel mundial al mar uruguayo a explorar petróleo y gas, pero además tiene como significancia que son empresas que tienen fuertes inversiones en energías renovables, lo cual también actúa como un promotor de las futuras rondas de hidrógeno que vamos a promover desde el fin de este año. A mi espalda ustedes van a ver un mapa, el mapa más grande es el mapa de los bloques petroleros, quizás el más tradicional, el más conocido, con las 4 de las 7 áreas que ya están asignadas, la primera empezando de izquierda a derecha, el bloque 1 que está asignado a Challenger Corporation en una oferta que se recibió en la ronda que cerró en mayo del 2020 y que por diversos problemas de la pandemia y de la firma de contratos se termina formalizando la firma de contratos en mayo pasado. Y los 3 bloques que se proponen en el día de hoy adjudicar y para los cuales iniciaremos el procedimiento de firma de contratos con la autorización del Poder Ejecutivo. Estos 4 bloques son parte de los 7 que están en oferta y que tienen como base, como sustento científico, lo que ustedes ven arriba a la derecha, que son las informaciones recabadas a lo largo de los últimos 20 años de exploración y más también. El doctor de Santana creo que hace 40 años que está dando vueltas con estas cosas del petróleo en el mar territorial y formó parte de los equipos que recibieron a Chevron hace algunos años atrás cuando se hicieron las exploraciones en los pozos Lobo y Gaviotín. Lo que ustedes ven arriba a la derecha, las rayas son líneas sísmicas. Son la investigación que se hizo a través de relevamientos de sísmica 2D. Y la zona central, que es una figura rellena, son estudios de sísmica 3D. Esto hace que esta área del Atlántico Sur sea de las más densamente estudiadas y esto es parte del valor agregado que a lo largo de los últimos 30 años el Uruguay fue creando. Lo cual, sumado a las características geológicas, al prestigio del país, a la reputación del país, a la estabilidad económica, social y política que tiene el país y finalmente, sumado a los descubrimientos que ha habido en la costa de Namibia en los primeros meses de este año, cierran un paquete sumamente atractivo a las empresas que ven a Uruguay como un posible proveedor de energía para la transición. Y lo que ven abajo, a la derecha, es una propuesta que todavía está en estudio, es una propuesta preliminar de los bloques que estaríamos impulsando a fin de este año para la listación de lugares para producir hidrógeno verde. ¿Por qué esto todo está enrabado? Esto es una estrategia única que arranca en el conocimiento científico que se levantó en los últimos años en la exploración de petróleo y gas que generó condiciones para generar conocimiento sobre los ecosistemas y sobre el ambiente y tiene que ver mucho con la estrategia ambiental de largo plazo que ha adoptado el país y que fuera presentada en torre ejecutiva el 27 de diciembre pasado con la presencia del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, OVP y el propio Presidente y Secretario de la República. Esto es parte de una estrategia que tiene el país para plantearse una transición responsable. La transición energética es una transición que va a llevar los próximos 20, 30 años. Es una transición en la cual los energéticos tienen que coexistir, tienen que competir entre sí y se tienen que complementar. Y las empresas que hoy están siendo adjudicadas de estos bloques son empresas que tienen muy fuertes inversiones, tanto en su negocio más tradicional como es el petróleo y gas, especialmente en gas, que es el energético de la transición, sino que además están haciendo fuertes inversiones en energías renovables. Y por eso queremos que el mapa grande que ustedes ven a la izquierda se junte con el mapa más chico de la derecha y que sea todo un combo en el cual Uruguay ofrece, con los pilares de estabilidad y de solvencia y de compromiso, de reputación y prestigio, ofrece al mundo todos los canales de vectores energéticos que puedan ser sustentables en el mediano y largo plazo. Esa es la trascendencia de la noticia de hoy. Saber que empresas como Shell y Apache vuelven a confiar en el país no es un dato menor. Estamos en una región donde las inversiones están teniendo algunos riesgos y desde el exterior siguen viendo a Uruguay como un lugar donde se puede venir a invertir y donde se puede apostar. Los compromisos de los planes de trabajo incluidos en las ofertas, en las cuatro ofertas presentadas, hoy estamos adjudicando tres bloques que surgen de cuatro ofertas presentadas. Para presentar esas cuatro ofertas, estas dos empresas dedicaron muchísimas horas, muchísimas horas de profesional, muchísimos servicios contratados para llegar a la conclusión de que se podía ir a Uruguay. Estas cuatro ofertas que se transforman en tres futuros contratos petroleros vuelven a poner a Uruguay en el mapa petrolero mundial y vuelven a poner a Uruguay como un lugar donde se pueden hacer inversiones de larguísimo plazo. Y por eso nuestros equipos, tanto de exploración y producción como de hidrógeno verde, a través del programa H2U en el capítulo offshore, trabajan en conjunto porque básicamente estamos trabajando con las mismas empresas interesadas. La estrategia, y cierro con esto, la estrategia energética del país y en particular de lo que compete a ANCAP, está sometida a la más rigurosa y exigente calidad ambiental. El conocimiento generado en la plataforma continental básicamente proviene de los estudios de exploración y producción realizados en los últimos 20 años. Se han generado líneas bases ambientales y un montón de manuales de operación en el mar y cada una de las operaciones que se haga en el mar requiere una autorización ambiental previa y en el caso de que haya un pozo como va a haber en el bloque de Apache en los próximos 4 años, eso es lo que está comprometido, en el caso de haber un pozo tiene que haber una autorización ambiental operativa específica para la realización de ese pozo. Con lo cual no hay contradicción entre la política energética, la política de transición, la realidad actual, la realidad que ve el mercado y la política ambiental que fuertemente ha adoptado este gobierno y de la cual ANCAP no solamente comparte, sino que es parte y socia en este desarrollo.